No es de los nuestros, ni siquiera es una científica Oh, un llorica Llamemos a la Boo Ambulancia Hola, ¿qué pasa? ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Coala Viciosos Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fallout 4 Estamos con Kate en una misión Que se llama Tapadera, no, perdón Esta la voy a desactivar, de hecho La batalla de Bunker Hill, ¿de acuerdo? Es una misión del instituto Y nos han pedido, padre, nos ha pedido Que encontremos a los sims que se han fugado Nos acompaña un super sims ¿Dónde estás? Aquí está, se está pegando con gente Y esto es la buena gente del ferrocarril Me parece, la que hay aquí abajo Y no me apetece una mierda traicionarlos Así que vamos a llegar Al final de la misión Y a ver qué podemos hacer Ok, estamos dentro ya de la mazmorra de hoy Vamos a ver que nos encontramos Porque toda esta gente es mi colega, ¿vale? Estos son gente del ferrocarril De buen rollo No me apetece una mierda Ahora se enfrentarán al Sith A mí no me pegan Porque son mis amigos Realmente son mis amigos Y ya se están empezando a pegar Pero lo que voy a hacer Va a ser avanzada A toda hostia A ver, a ver Es muy importante Que me dejes pasar Uy, porque las torretas Sí que me atacan Dios mío Vale Rabia de los aviondos Pues bueno, sabéis que tengo Activada una movida Que básicamente lo que hace Es cuando estoy a punto de morirme Me mete un chute De... De... Como si me estuviera Drogada con Jet Porque todo empieza a ir A cámara lenta Y tengo más fuerza Y tal y cual Pero bueno Estoy ardiendo Estoy en llamas, chaval Pero bueno Me va a venir bastante bien Esta cámara lenta Para poder avanzar Todo lo que pueda Y aquí están Eh, sí Los... Los de los... Los sins que estoy buscando Vale Vale Tenemos varias opciones ahora Si le damos el código de reinicio Anularemos a esta persona Este sins Se va a apagar Y va a morir Y nos los podremos llevar luego Al... Al instituto Podemos dejarlos libres Poderlo... Podemos atacarlos con violencia Podemos intentar No sé Miedo En plan Hablar con ellos No me apetece nada de todo eso Pero le voy a... O sea Yo no les voy a traicionar Está conmigo aquí el sins Que seguramente vamos a tener que matar ahora Pero voy a decirles Que les voy a dejar a todos Libres Porque no voy a traicionar A los del ferrocarril ¿De acuerdo? No lo voy a hacer Puedes irte ¿En serio? Aquí están Dios, es un cazasins Oh no Ejecuta los códigos de reinicio Y nos teletransportamos de vuelta El tiempo es oro No puedo permitir Que liberes a esos sins Te de... Y denunciaré tus acciones Vale Vale Quería esperar Si realmente se convertía En un ser hostil Al que debíamos atacar Y si Se acaba de convertir En un ser hostil Espero que no mate A los sins Yo voy a atacarle Con todo lo que pueda Uy No tengo nada mejor No llevo ningún arma mejor Lo siento Pero tengo que matarte No me queda otra Tampoco Lo siento Lo siento Lo siento Tengo que matarte Lo siento Lo siento Pero estoy bastante En la mierda Otra vez Rabia de los aviondos Otra vez Me meto Un estimulante Una Esta de sanguinario Tengo que ir a por mis armas O sea Voy con cualquier cosa Chavales Tengo mil balas Pero No puedo seguir así I'm so sorry I'm so 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 sorry Muere Muere Si consigo recargar Vale Se acabó Ok Habla compadre De lo que ha pasado Básicamente Y voy a decirles Que son libres De nada FS33 Disculpe Gracias por salvarnos Hola Nos iremos A un sitio seguro En cuanto te vayas Vale Pues nada Pues vámonos rápidamente De aquí Tenemos que ir a hablar Compadre De lo que acabamos de hacer Acabamos de traicionar El instituto No sé si podemos De alguna forma Mentir Veis que las torretas Ya no nos atacan Intentaré mentirle a padre No creo Que me crea Porque voy a llegar Al instituto Sin los sins Y sin el cazasins Que venía conmigo Y obviamente Vas a ver Que le he traicionado Pero Como mantengo Una buena relación Con ellos Porque no puedo Bajar de aquí De forma digna Gracias Espero que me perdone De alguna forma O algo así Y bueno Nosotros ya hemos hecho La buena acción del día Y vamos a salir de aquí Y a ver que pasa No tengo ni idea De lo que va a pasar Ok Tenemos que ir a las ruinas Del Cid A hablar con padre Así que vamos a viajar Rápido para allá ¿Vale? Lol Mirad esta habilidad Con el extra sabio idiota Recibirás puntos de experiencia Aleatoriamente Al completar cualquier acción Cuanto más tonto seas Más puntos de experiencia Te dan Nosotros somos Tenemos la inteligencia Al máximo Así que No podemos ser Esto Bueno gente Este edificio Que tenemos En frente Es el C y T Y estas son las ruinas Del Cid Donde se encuentra Padre Que quiere hablar Con nosotros Vamos a entrar Seguramente Nos espere alguien Con mala onda Tengo un mal presentimiento Sobre esto ¿Escucháis? Vale ¿Qué? ¿Quién va? ¿Super mutantes? Sí Vengo con un arma de mierda ¿Por qué? Porque me la juego Porque soy idiota Chavales Soy Soy 100% idiota No pasa nada Así es más difícil El juego Uno menos No le voy a hacer El crítico No le voy a hacer El crítico Porque Le mato así Vale Llevo conmigo a Kate Tengo muchísimas ganas Creo que estamos Muy muy cerca De llegar al tope Digamos Llegar al máximo En la relación Con Kate Y me gustaría Estar preparada Cuando llegue El momento Quiero decir Tengo que intentar Que esté conmigo No tengo ni idea De si yo ya estoy Sabéis que estoy con Piper Es mi novia oficial Del juego Lo que no tengo ni idea Es si me deja tener a dos Creo que no Vale Tengo un presentimiento Y creo que no Ciertamente Pero lo vamos a intentar ¿Sabes? Si no nos deja Pues bueno Por lo menos lo habremos intentado Pero bueno Por lo menos quiero estar preparada Cuando ocurra Así que A ver si ocurre en este episodio Porque creo que tenemos que estar Muy 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 cerquita De De eso De llegar al tope Con ella Al máximo Y Si no conseguimos O sea Si al final quedamos como amigos O lo que sea Pero Por alguna razón Llegamos al máximo Uepa Morirás Cosa mía Es demasiado Eso gente Y si al final Por alguna razón Nos fienzonea O lo que sea Que tengamos que ser solamente amigos Y tal Por lo menos llegaremos al tope En la relación Y nos darán el bono extra De no sé Ni siquiera sé cuál es El que nos dan Oh Aquí hay cositas ricas Voy a cogerme el arma Porque como no llevo muchas Encima Me va a venir bastante bien Y a ver dónde está padre Porque en teoría está aquí Supongo que está en la azotea Arriba del todo O algo así Como se teletransporta Él nota ¿Sabes? Bueno Esto para aquí Escaleritas para arriba Yo creo que tiene que ser por aquí A no ser que encontremos Joder Aquí han hecho una matanza De Sins ¿No? Hay un montón De Sins muertos Padre Padre Vale Esto tiene que ser por aquí Gente Ya estamos Arriba de la azotea Del Del CIT Y ese del fondo Tiene que ser padre En todos mis años Nunca he salido del instituto A ver qué nos dice padre Se queda una vez Desde que me trajeron aquí Vale Nunca he tenido motivos Para hacerlo Pero ahora Esto confirma La verdad Que siempre he sabido La Commonwealth Está Muerta Vale Ha subido como a mirar Aquí no hay futuro La esperanza De la humanidad Está abajo Ay Esta es como una puta cabra Unos ambientadores Una capa de pintura Y como nuevo Si fuera tan sencillo Al estar aquí Me doy cuenta De lo afortunado Que he sido Por no tener Que vivir En este yermo Sé que para ti Me secuestraron En el refugio Pero la verdad Es que el instituto Me rescató De tu madre Este tío O sea Ojo eh Al nivel de cabeza comida Que tiene Me mantuvieron con vida Por alguna razón Seguramente También me mantuvieron Así lo hicieron Yo era el candidato Perfecto Un niño pequeño Con ADN Sin alterar Pero si algo Iba mal Si moría El instituto Vio prudente Tener un plan De contingencia ¿Ves? Otra fuente de ADN Anterior a la guerra Preferiblemente emparentada Con el sujeto principal O sea que simplemente Nos mantenían con vida Por si nos necesitaban A nivel ADN Por eso se te mantuvo Con vida Y a salvo En el refugio Reconozco que Cuando mandé Que te liberaran Del refugio 111 No esperaba Que sobrevivieras A todo eso Ahí fuera Y no solo Lo has hecho Me has encontrado Te has infiltrado En el instituto Es extraordinario Bueno Sarcasmo Siempre Que fuerte eh Yo Bueno Supongo que quería Ver lo que ocurriría Una especie De experimento Te corrompería Un experimento O sea Encima me está diciendo Que me trató A mí A su madre Como un experimento A ver si sobrevive Después de todo Este tiempo Madre mía Madre mía Aún te quiero Solo un experimento Es patético Mereció la pena Pues aquí estoy Valió la pena ¿Valió la pena? Eso creo Eso creo Espero que pronto Lo entiendas Todo lo he hecho Por el futuro Un futuro Que espero No peligre Tras los últimos Acontecimientos Lo de Bunker Hill No nos fue muy bien ¿Puedes explicarme Qué sucedió? Vale Nos está pidiendo Explicaciones Por lo que acabamos De hacer La emboscada Culpa mía Les dejo marchar Importa Voy a mentirle Nos tendieron Una emboscada Nos estaban esperando Ya te imaginarás Lo mucho que me cuesta Creer eso Pues nuestros datos Nos adjudicaban El elemento sorpresa Bunker Hill Debía cimentar Tu papel Como activo valioso Para el instituto Ahora solo levantará Sospechas Y ver a la hermandad Del acero Involucrada en esto Era imposible Que se enteraran De lo que estaba pasando De momento No comentaré El resultado Con el directorio Solo serviría Para trastocar Cosas Que ya están en marcha Y hablando de eso Bueno Dice que nos protegerá Es hora de que te involucres Más en el futuro Del instituto Reúnete dentro Conmigo El directorio Va a reunirse Y deberías estar presente Te esperaré Ya he visto suficiente Es hora de volver dentro Es hora de volver dentro Y ¡Pum! Se teletransporta Y se pira ¿Sabes? Vale gente Vamos a ver Que podemos hacer Tenemos que asistir A la reunión Básicamente Esta no la voy a hacer Esta es de la hermandad Del acero Y no la voy a hacer Esta no la voy a hacer Esto nada Esto está en marcha ¿Vale? Tengo que seguir trabajando Con padre Y esto nada Nada Pues solamente tenemos esto Es la única misión Que digamos que Tenemos activa Así que vamos a teletransportarnos Dentro del instituto A ver que pasa Y hemos subido de nivel Así que vamos a Subirnos Algún rasgo ahora Dicen que este simple Renegado de Libertalia Era una verdadera amenaza Me alegra que haya Vuelto a su sitio No sé que dices Tronca Bueno Vamos a ver Si encuentro A padre Que creo que está Subiendo estas escaleras Amarillas Hasta arriba del todo Es decir Por aquí Sigue subiendo Este sitio Es increíble Es increíble El instituto Es flipante Que pueda ver esto Aquí abajo Mientras ahí fuera Vamos a terminar esta reunión Del directorio Antes de seguir hablando Es Bueno Es importante Vale Tenemos que asistir A la reunión Con el directorio Creo que nos están esperando aquí ¿Puede ser? Mira Esta Digo Alguna de estas era Li Esta es la señora Li Esta de aquí Esta de aquí Esta señora La señora Li Y la que está buscando La hermandad No se la voy a entregar A la hermandad Obviamente Casi seguro que Me la voy a cargar antes Y los demás son Son los científicos Estos son humanos No son sins No me quieren aquí La intranquilidad de la Commonwealth Sigue creciendo Como bien sabemos Tu informe Las instalaciones del instituto Siguen siendo completamente seguras Salvo Una notable fisura Por lo demás El interno Todo está bajo control La fisura De cuando nos cargamos En el capítulo anterior Los vigilantes no encuentran más amenazas que las ya identificadas Seguimos vigilando el aumento de actividad en los alrededores de For Independence Pero no hay motivos de preocupación El aeropuerto internacional de Boston sigue ocupado Y se ha detectado presencia de la hermandad en otros puntos de la Commonwealth Nuestro servicio de espionaje indica que el ferrocarril sigue activo y se vuelve más ambicionado El ferrocarril los va a achacar chavales Los agentes del SRB vigilan todos los puntos conocidos Muy bien, gracias Es evidente que la seguridad debe ser nuestra principal preocupación en el futuro A ese respecto El futuro ¿Qué tal vamos con la fase 3? Eh, señor ¿Seguro que es buen momento para hablar de ello? Teniendo Teniendo en cuenta quién está presente Oh, sí Es cierto ¿Has oído algo acerca de la fase 3? ¿Qué es la fase 3? ¿Qué es la fase 3? Es vital para nosotros Como ya has visto Bajo tierra la energía es un recurso muy valioso No me refiero a un concepto abierto de energía Sino a la que tú y yo conocemos La que mantiene la luz encendida Vamos, la energía El descubrimiento del instituto Incrementa nuestra necesidad de energía A lo largo de los años Se han hecho muchas concesiones y sacrificios Para permitir el progreso ¿Qué tipo de concesiones? A veces hemos dependido de la energía de instalaciones de la superficie Supone arriesgar personal y equipo Vamos, les habéis chupado la energía a los de fuera Además Vamos a seguirle la corriente, gente Parece un paso importante ¿Qué os adelantina? Eso es quedarse corto Vale El reactor casi está preparado Pero las últimas pruebas han demostrado que aún Y a cómo vas a ayudarnos Señor Sí, doctor Ayo Antes dependíamos de Kellogg para las operaciones Aunque no me apasiona poner en peligro a mi propia madre Ha demostrado ser más que capaz de arreglárselas Sí, pero... Esto no está abierto a debate Bien, queda un asunto más que debemos hablar No sé... Un asunto Si este es el momento Qué pesados con que no es el momento Como algunos de vosotros ya sabéis Llevo algún tiempo bajo los cuidados del doctor Volkert Lo siento, esto es... Difícil para mí Nuestro empeño ha fracasado Ninguno de los tratamientos experimentales que diseñamos Ha funcionado Yo... Siento comunicaros que me estoy muriendo No puede estar cierto Calma, lo siento No quería decíroslo así Pero nos estamos quedando sin tiempo Mira, no me gusta alegrarme de la muerte de nadie Pero al fin el karma Está haciendo efecto No tiene gracia ayudarte A ver... ¿Estás muriendo? Me temo que sí Un cáncer muy agresivo Créeme cuando te digo que hemos hecho todo lo posible Lo que habréis hecho para hacer todo lo posible Ahora, el futuro del instituto está en juego El instituto no puede sobrevivir sin una cabeza visible Nos vamos a nombrar El directorio debe seguir dirigiendo con el interés colectivo Por eso nos ha traído Por ese motivo Nombro a mi madre ¿Cómo lo sabía? Un llorica No puede ser cierto De verdad parece una mala elección ¿Cómo puedes justificar esto? No es de los nuestros Ni siquiera es una científica Un llorica Llamemos a la buh ambulancia Pues vaya giro inesperado de los acontecimientos Aunque no sé por qué me lo temía Bueno ¿Qué me dices? No tenía ni idea ¿De qué? ¿De qué te morías? O sea, que se muere y nos nombra sucesora Vale, vamos a seguir en la corriente Tendrán dudas Ha intentado matarme seguro Doctora Filmor Doctora Filmor Ya lo creo que voy a hacer lo correcto Ya lo creo Voy a reventar todo esto Y además siendo la jefa O sea, muy, muy Muy sádico es este juego, ¿eh? De verdad O sea, mucho A ver, que se nos está escapando La unidad X688 Elogia tus capacidades de combate No, no Se nos está escapando esta mujer Ch-ch-ch-ch Tú Ali Un día ajetreado, ¿no? Pues se va a animar más aún Me han dicho que vas a dirigir esta operación ¿Qué operación? La que tengo en el paladar ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué coño va la operación esta? Oye Vale, quieren que hagan lo del reactor Vale, vale El agitador de medrilio Vale Le seguimos la corriente Nah No, no vas a ir con nadie Ni hablar No vas a ir Serías una carga Vaya Esa es la cosa más insultante Que he oído en los últimos tiempos Un poco, ciertamente Vale Pues vete por tu cuenta Buena suerte No quiero meterte más presión Pero debemos darnos prisa con eso Se dice que la hermandad Está husmeando por la zona No quiero que se hagan con el agitador Antes que nosotros Ve al repetidor Y te harán llegar a más fusion En un instante ¿Te gusta cómo suena? La verdad que no Para nada Es la respuesta Pero da igual Mira, me tiro Troco Un poco me mato yo sola Ok Vamos a comprar Algo aquí A ver, señor Gracias Esto es un synth De De segunda generación Tengo unos minutillos Para ojear Me lo voy a llevar todo Padre No puede ir en serio Alguien de fuera No puede saber Cómo funcionan las cosas aquí Doctor Higgs Los demás me ven Como un técnico Con aires de grandeza Pero soy tan científico Como cualquiera de ellos Ajá Nos odian, eh Ojo Porque nos odian Ni aquí va a pasar algo Como no voy a llevarme A la doctora Gilmore Ni en pedo A lo mejor me puedo llevar A Kate Así vamos subiendo Nuestra relación Es increíble Este sitio es flipante Ok Me van a teletransportar Directamente Dice Al viajar a Mass Fusion Te convertirás En un enemigo permanente De la hermandad del acero ¿Seguro que quieres continuar? Vale Ahora es cuando me desaparecerán Las misiones Que os he comentado Que no quería hacer Que le den A la hermandad del acero ¿Vale? Usa el repetidor Venga Hasta luego Ahora es enemigo De la hermandad del acero No completado Pues eso Las misiones De la hermandad del acero Y Teleport Enemigo a la vista Acabamos de aparecer En un sitio Maravilloso Wonderful Mass Fusion Encuentra el agitador De Berilio Y estamos Donde Donde queremos Ok Y aquí estamos Vale Están los de la hermandad Del acero Esperándonos Así que voy a pasar De ellos ¿Puedo subir? Necesito una tarjeta De identificación Maldita sea Maldita sea Vale Voy a drogarme Un poquito Solo un poquito Vale Voy a pasar Voy a pasar De esta gente Olímpicamente Y vamos a Como no puedo Usar el ascensor Supongo que tendré que Avanzar Joder Casi lo mato Se ha caído Tendré que avanzar así A la vieja usanza Ok Ok Ahí está Me he quedado Encallada Tío Hola Mass Fusion Requiere Recontros Ella Ok Vamos a piratear Esto Estoy dentro Vale Estamos dentro Ah no Esto es solamente Información Parece No pero Tenemos que conseguir Aquí alguna Información importante Aquí está Concuentra el agitador Vale Recupera la tarjeta Del ejecutivo Según tu instrucción El agitador de verido Se ha instalado En el reactor principal Del subnivel 01 Ahí es donde Tenemos que ir Venga va Pasamos de esto Y tendríamos Que haber Desde luego Ido a por armas Oh shit damn Vale Nuka cola Quantum Rabia de los Dos aviondos Salto Y Lector de tarjetas Vale Me pensaba que tendríamos Que subir andando Pero por suerte Podemos subir En ascensor Voy a tomarme Un poquito más de droga Voy a tomarme Una droga Para Resistencia al daño Eso es Venga eh Con todo Vamos con todo No tenemos Armas Y no me he traído Nada de curación Pero bueno Así Así es más difícil Nivel experto Y aquí está Kate Genial Me encanta Me encanta Vale Kate Espero que merezca la pena Va a estar todo bien Ok Mientras estamos bajando Nos están vapuleando Sabes Me disparan Dice Tú me estás disparando A mí Feo Ok Ok Han roto el ascensor Y ahora no podemos seguir Bajando Y tenemos que buscar Una forma alternativa De bajar Hay un tío Que no va a ser Armadura ahí fuera Y Kate se está pegando Con él Uy Tú no eres Kate No veo Dice Vale No 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 Eso no me interesa nada A ver cómo puedo hacerlo Aquí hay unas llaves Y un ordenador Hackeado Intramail Todo está preparado Vale Gestión de energía ¿Qué se hace? Vale Voy a devolver La electricidad Creo que he devuelto La electricidad ¿Esto qué es? Llave de los laboratorios Uh sí Vale Déjame Déjame No 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 quiero enfrentarme a ti Activamos Y seguimos bajando Ok 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 gente Es que preferiría no bajar a pie La verdad Sobre todo teniendo en cuenta De que no tenemos armas Tengo que intentar salir A algún balcón Para viajar A mi A mi casa A coger armas A coger munición A coger Cosas para curarme A ver Exit Uh 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 Sí Sí me cago en la leche Estoy fuera Estoy fuera Realmente sí Estoy fuera Vale he conseguido salir Y ahora mismo Lo que voy a hacer Va a ser Viajar rápido A mi casa Sí ¿Me dejas? Sí Oh Dios mío Menos mal Eh aquí están Todas mis armas Ah por fin Por fin Vale voy a cogerlas todas Y voy a dejar Las que no quiera Sigo teniendo un montón Ok gente Me he cogido un montón De agua purificada Tengo todavía Bastantes cosas Pero bueno He cogido un montón De armas Sigo teniendo bastantes armas Pero bueno voy Ahora mismo voy Chetada Chetadísima Pero hasta los dientes O sea No puedo ir más Más chetada Os lo juro Y bueno ahora lo que vamos a hacer Va a ser subir de nivel Y ya dejaremos por aquí El capítulo de hoy Y en el siguiente capítulo Iremos a por todas A por todas Chavales Voy a dejar aquí Un cliffhanging brutal No sé qué subirme No sé qué subirme Gente Ah munición Me voy a subir Definitivamente este Rebuscar Encuentra más munición Siempre voy canina Y me dijisteis Que me subiera movidas De munición Así que aquí están Así que bueno gente Vamos a dejar aquí El capítulo por hoy Vamos chetadísimos Nos hemos preparado Para ir súper chetadísimos Y en el siguiente capítulo Bajaremos por ese ascensor Para patearles el culo A estos cabrones De la hermandad del acero Total Ya no nos quieren Un abrazo de coa A la gente Y a ver si en el siguiente capítulo Kate nos hace casito Agur Hey yo Suscríbete a mi canal Bitch Bitch